Música Música Seguimos bailando con M7 con traducciones en toda Bolivia Música 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 Está acabando de mi corazón, poco a poquito, esta soledad ya está acabando a mi corazón. Poco a poquito, esta soledad ya está acabando a mi corazón. Poco a poquito, esta soledad ya está acabando a mi corazón. Poco a poquito, esta soledad ya está acabando a mi corazón. Poco a poquito, esta soledad ya está acabando a mi corazón. Poco a poquito, esta soledad ya está acabando a mi corazón. Poco a poquito, esta soledad ya está acabando a mi corazón. Poco a poquito, esta soledad ya está acabando. 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 El amor es bonito cuando es comprendido. Después llorar, sufrir pena y dolor. El amor es bonito cuando es comprendido. Después llorar, sufrir pena y dolor. Me dices te quiero, me dices te amo. Sin embargo me engañas con otro muchacho. Me dices te quiero, me dices te amo. Sin embargo me engañas con otro muchacho. Los hermanos de Azucuy. Los hermanos de Azucuy. Sin embargo me engañas con otro muchacho. Todos muño que engañas con otro. Antes me engañas con otro muchacho. Sin embargo me engañas con otro muchacho. Me engañas con otro muchacho. Y el amor es tu. Mi amor es bonito cuando es muy bien. Hay que gracias por la Si te quiero, me determine si me encanta. Gracias por ver el video.